La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta principalmente a los hombres. En nuestra sangre hay muchas proteínas llamadas factores de coagulación que trabajan para detener ciertas hemorragias que nosotros tenemos. Pero en la gente con hemofilia estos trastornos hemorrágicos puede que no pare, debido a que los factores de coagulación no trabajan correctamente en la sangre de estas personas. Y la falta de un factor de coagulación en estas personas con hemofilia puede hacer sus hemorragias más prolongadas. Las personas con hemofilia no sangran más rápido que otras o se desangran por una pequeña cortada. El principal problema de la hemofilia son las hemorragias internas, ocasionadas en los músculos y en las articulaciones. Con productos de tratamiento y cuidados adecuados, las personas con hemofilia pueden llevar una vida normal. Desgraciadamente tan solo el 25% de las personas que tienen hemofilia en el mundo reciben un tratamiento adecuado. Y es por eso que acepto el reto de Red Balloon Challenge, que consiste básicamente en entronar un globo rojo y no soltarlo hasta que explote. Básicamente el globo rojo representa la hemoglobina en los glóbulos rojos, que son muy importantes para la condición de las personas que tienen hemofilia. Espero tú también que me estás viendo aceptes el reto y lo hagas. Y no solamente para tener un momento de diversión, sino para que tengas conciencia de lo que es la hemofilia y de que hay muchas personas en el mundo que necesitan de un buen tratamiento. Y pues bueno, vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Es importante utilizar las redes sociales para crear conciencia en ciertas cosas, no solamente en este caso de la hemofilia. Espero que tú también hagas conciencia de todas las enfermedades que hay en el mundo. Y que si nosotros podemos compartir estas cosas al mundo mediante redes sociales, espero que tú también lo hagas. Igual te invito a que hagas el reto. Y si no lo quieres hacer, pues comparte este video y déjame un pulgar arriba. Porque queremos que más gente se entere sobre esto. Igual si quieres saber un poquito más de esto, usa el hashtag en Twitter que está apareciendo aquí en la pantalla. Y como dijo Mahatma Gandhi, nosotros somos el cambio que queremos ver en el mundo. Así que, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!